La Unidad Educativa Santa Juana de Arco Lasalle este último viernes llevó a efecto la incorporación de los estudiantes de nivel inicial y preparatoria, asimismo la clausura del año escolar 2019-2020. El acto se desarrolló en el Teatro de la Ciudad. Los invito y las invito a que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Si queremos justicia, si queremos igualdad, si queremos capacidad de trabajo, de emprendimiento, de sentido de vida en el país, tenemos que comenzar a trabajar con estos niños y estas niñas. Si queremos un Ecuador distinto, queremos un país diferente, padre y madre, familia, maestros, tenemos una grave responsabilidad. Tengo el lema claro en mi vida, en el sentido. La disciplina, la exigencia, la excelencia. Y la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Esperamos seguir colaborando en su proceso de formación. Esperamos ver a los niños de los 11 años, ya adolescentes, con claridad de vida y con claridad del proyecto. Muchas gracias y bienvenidas. Uno a uno los pequeños se acercaban emocionados hasta la mesa principal para recibir de manos de las autoridades el certificado que avala su buen desempeño en el aula de clases. Del acto participaron autoridades de educación, docentes y padres de familia, quienes, orgullosos de sus hijos, aplaudían cada participación. Hoy mi corazón se llena de alegría porque observo a mis maestras, autoridades y a nuestros queridos padres complacidos por este té. Los logros educativos tengan la seguridad que la semilla plantada empieza a germinar con la bendición de San Juan Bautista de la Salle. Continuaremos con amor en nuestra institución educativa. Aquí la delegada del Distrito 11D06, Calvas Gonzana Maquilanga, felicitó a los pequeños por culminar con éxito sus primeros años de estudio. De la misma manera, felicitar a cada una de las docentes por su dedicación, responsabilidad y entrega para cada uno de estos niños. Quiero felicitar también a los padres de familia, lo que es el inicio de muchos éxitos de aniversario. De esta manera, los niños y niñas culminan una etapa importante en su educación. Gracias. 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 Gracias.